Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo va a tu lado Por todas mis alas Pero las respetas antipalas No te tengo a ti, ni tengo a mí No es para que penses que tú es patina Y ya me sé para que no se te olvide De una mente como tú se vive Cuando se seque el último lugar Es cuando pensaré en regresar Estás aprendiendo lo que siento Y ya no estás Llevo en ese tiempo Te estoy cura Y ya me sé para que no se te olvide Pero las respetas antipalas No te tengo a ti, ni tengo a ti No te tengo a ti, ni tengo a ti Y ya me sé para que no se te olvide Y las respetas antipalas Y las respetas antipalas Amén.